bueno la gente como andan hoy vamos a ir a probar con dylan la mejor hamburguesa de el mundo amigos la mejor hamburguesa de el mundo que es argentina tenemos acá un par de cuadras de casa pero antes bueno tenemos que ir al oculista con dylan porque estamos no sé si ya se verán tenemos tenemos que hacernos un fondo de ojos y bueno va a ser parte de este día así que bueno nos vemos y parece que estás más y no se ve nada y nos tuvimos que poner los lentes todo de sol como no se ve por allá no sé si la ven es el local de la esquina es las mejores hamburguesas del mundo amigos así que bueno vamos vamos a ir a probarlo la mejor hamburguesa del mundo es argentina la birra bar se lleva el premio del público en el south beach wine and food festival en miami con su hamburguesa golden este fue un evento a beneficio de la universidad nacional de florida que organiza desde hace más de 20 años de food network y que reúne a más de 65.000 personas pero no no y y y ah 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 sí sí ah ah ¡Suscríbete! 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 Yo me pedí la BM y Dylan la Golden. La Golden tiene pan de papa, cheddar, cebolla morada y salsa Golden. Y la BM tiene cheddar, lechuga, pepino, cebolla y salsa BM. Igual a mí la que más me gusta es la BK2 que tiene cheddar, bacon y cebolla crocante. Esa es genial. Es una bomba, no me gusta. Cayonesa, bacon y un montón de cheddar. Es una bomba, esa suena un poco mal. ¿Y qué onda? ¿No aguanta? Sí. Va un poquito lento, eh. Yo voy un poquito más rápido. Vean el hinchastre que hice acá. Zarpaba un hinchastre y hice, boludo. Y yo hasta acá la ambulancia. Y si, ya está con lo que te queda. No, yo hice un recontra-hinchastre. Mal. Comercial de la BK2. No hay un montón de ghosts. Así como ese edificio, bueno, hay un montón. Un montón, montón, montón. Acá por Banfield, Lanús, toda nuestra zona. Así como esos que están ahí. todos estos edificios está bueno si uno tiene la money comprarlos de pozo que es cuando vos los compras antes de que se esté haciendo vos los ves así entonces ya compras de pozo y al comprarlo de pozo te sale mucho menos un edificio como ese debe estar unos no se 90 mil dólares el departamento y después una vez que está terminado lo podes llegar a vender a 130 mil dólares entonces es una buena inversión si la tenés, obvio comprar de pozo acá en Argentina bueno, eso que está ahí es un museo de Malvinas nunca fuimos casi siempre está cerrado tengo que averiguar bien las horas si ustedes quieren yo le voy a hablar un poco de Malvinas díganme en los comentarios ahora estamos yendo Dylan me está recontra reputeando porque ya metimos unos cuantos kilómetros habremos hecho como 2 kilómetros caminando no, por eso no, porque no veo nada y bueno, no veo nada por el fondo de ojo y ahora vamos a cortar el camino por el velódromo que queda muy para allá falta una bocha todavía y ahora les voy a mostrar las canchitas donde yo jugaba bueno amigos, ahora ya estamos en Lanús acá hay unas canchas donde yo jugaba hace un tiempo antes de operarme y hay muchos goles puestos en mi Instagram y bueno, los que quieran ver los goles están los goles ahí en las historias destacadas veo estas canchas y me dan ganas de jugar al fútbol pero todavía no estoy jugando en Papi recién todavía no me da para para jugar en en estas grandes ahí está el cani mira el cani el cani hay carrera hoy así que hay que ir por hay carrera y bici vamos a ir por la pista esta y salimos salimos por aquel lado allá como este es el velódromo de Lanús acá a veces venimos a hacer gimnasia cuando estamos bien son una bocha hay carrera hoy hoy no podemos siempre acá vengo a andar en bicicleta tengo que darle un poco más si ustedes quieren les voy a hacer le hago un tour de lo que es mi barrio este es el velódromo de Lanús lo que lo quieran googlear está muy bueno el lugar este para venir a hacer ejercicio todo cancha de de rugby todas canchas de rugby allá tenés canchas de de béisbol no sé si se verá una en el fondo esto es todo gratis toda la gente venga a ejercitarse gratis hay unas pistas de andar en skate y ahí todo para hacer ejercicio lo que se ve allá lo lejos no sé si lo verán todo eso es ahí donde nosotros vivimos la ciudad de Lanús ustedes me dijeron que el fútbol así le dicen cascaritas el fútbol así callejero ponele le dicen como cascaritas acá es fútbol 5 le decimos igual esa es la cancha un poquito más grande que fútbol 5 la hicieron de 7, 8 7 ponele que sea bueno amigos díganme ustedes que le parece una hamburguesa como la de coño que salga 15 dólares 15 14 dólares que le parece ese precio a mi me parece un precio medio alto porque mcd nos cobra casi la mitad debe ser me pareció muy caro 15 14 dólares una hamburguesa ustedes díganme si ese precio les parece barato caro o intermedio ese tipo de precios para una hamburguesa en méxico para todos los que nos preguntan cómo es el lugar donde vivimos les muestro un poco del barrio Lanús es una ciudad de la provincia de buenos aires con más de 450 mil habitantes y es uno de los municipios del gran buenos aires con mayor densidad de población de la provincia a losailores ah 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 a ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!